Y hola que tal amigos muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la mejor GR en este espacio su programa platica con la ciudad de Grand Rapids el día de hoy vamos a hablar de los servicios públicos aquí está el director de servicios públicos Jamie Hurt y el señor Tom Almonte para hablarnos de todo lo que está sucediendo con las tormentas con la nieve algunas calles ya todas están limpias Tom vamos a saludar a Tom Tom bienvenido buenas tardes ¿Cómo estás Chuy? Una vez más gracias por la oportunidad de estar aquí sé de que me siento como que hace un tiempecito de que no pudimos estar aquí porque estábamos batallando con la tormenta de nieve que pasó recientemente pero estamos agradecidos de estar aquí hoy en día de hablar de diferentes temas un tema muy importante como dijiste un tema relacionado a la nieve y las calles y vamos a hablar de eso hoy muy bien también nos acompaña James James bienvenido ¿cómo estás? gracias 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 por haberme un placer bueno pues James that's right I say I'm leaving I'm leaving I'm leaving y vamos a hacer el programa él y yo ¿sí? ok ustedes van a programar James cuéntame cómo te ha tratado la nieve en este año so how was this no treating you this year well it was pretty good up until a couple of weeks ago winter came in with a vengeance we had a lot of snow the report I've seen is the last month we've had about 40 inches of snow that's quite a bit that's nearly half of what we typically get in a season you know so our guys have been out 12 hour shifts we've been running 12 on 12 off for two and a half weeks trying to maintain safety in the streets so el invierno la señora nieve como la llamamos empezó bien tranquila so el mes de noviembre y el mes de diciembre prácticamente do you know how many inches snow we got in november and december total we've got about 56 inches so far no 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 november and december 16 inches I was dividing 16 subtracting it yes so 16 pulgadas en dos meses que prácticamente en noviembre y diciembre podemos recibirla muchísima pero noviembre y diciembre la señora nieve empezó bien tranquila y pensamos de que iba a seguir en esa forma pero el mes de enero especialmente el mes de febrero 40 pulgadas de nieve entre enero y febrero so aunque empezamos bien despacio especialmente este mes de febrero con las tormentas de nieve que han pasado por aquí hemos estado bien ocupados muchísimas gracias a Jaime y a todo su equipo ustedes quizá no saben esto pero you know Jaime trabaja normalmente trabaja 100 horas al día pero cuando tenemos tormenta como esto él prácticamente llega a la oficina antes de bien temprano y no se va hasta a veces hasta las 10 a las 11 de la noche y porque tenemos tres turnos que siguen corriendo so muchísimas gracias a Jaime y al equipo porque yo sé de que han estado trabajando corridos sin parar y muchas veces los empleados tienen que trabajar hasta 12 horas en un día porque por la tormenta que hemos tenido son muchísimas gracias el trabajo que yo he hecho de verdad que sí agradecerles porque esto ha mantenido a la ciudad el movimiento como bueno me gustaría preguntar ¿estaban preparados para la tormenta que pasó la semana pasada? So were we ready for the storm that came through in the last couple of weeks and what were we doing and what do we plan to do as we move forward? Well when we had the polar vortex as I've heard it referred to that was a challenge for us drivers were being asked to stay home stay off the road and we had to put people out on the street and we did do some different applications chemicals don't work when it's that cold so we had to use And what's the temperature when it stopped working? It's about 15-14 degrees so we had to start using sort of a sand-salt mixture to try to provide some traction particularly on our hills we had some struggles with hills Si estamos preparados pero normalmente cuando la nieve cuando la tormenta viene como la que sucedió y la nieve es tanta nieve en un tiempo bien corto en verdad requiere que nosotros trabajemos doble tiempo tiempo y medio y nuestros camiones siguen corriendo sin parar sin parar las 24 horas al día durante la tormenta que pasó en las últimas dos semanas porque el, como le llaman el clima bajó bien debajo desde arriba hasta nuestra área no solamente fue nieve pero nieve con lluvia lluvia con hielo hielo con la temperatura bajando y Jaime nos está recordando de que cuando la temperatura baja más bajo de 15 grados la sal y el químico que le ponemos a la calle no funciona so tenemos que utilizar arena muchas veces para tener, que los carros puedan tener tracción cuando están manejando pero con la temperatura baja más bajo de los 15 grados en verdad es bien difícil porque la sal y el líquido que ponemos en las calles no funciona uno de los problemas que tuvimos es de que mucha gente la gente no sigue la regla de estacionarse durante el invierno y el trabajo es bien difícil sería bueno Chuy de que tú manejes con una de las trocas para que los oyentes tú puedes explicar y ellos puedan ver es bien difícil cuando se está manejando una troca de ese tamaño y vehículos están estacionados en la área equivocada de la calle porque el problema con la troca es que tienen que manejar a cierta velocidad no pueden manejar despacio ¿cuál es la velocidad que tienen que mantener en order to push heavy snow through? typically about 20 so tienen que manejar al menos una 20 millas a la hora no es que pueden ir bien despacio y en ese proceso tienen que seguir esa velocidad al menos para evadir vehículos que están estacionados en forma equivocada y entrar otra vez para seguir limpiando evadir vehículos y seguir y es un trabajo bien difícil tuve mucho problema con la persona no estacionarse en la área correcta y Jaime le quiere recordar a los oyentes por favor si pueden seguir las reglas de estacionarse el trabajo que ellos hacen no pueden ayudar porque así los camiones pueden pasar y limpiar la calle bien así usted se puede estacionar y no tiene montaña de nieve en la orilla de la calle porque ustedes no han movido su vehículo cuando tienen que moverlo ¿qué calles son las que con más frecuentes o en toda la ciudad en general? ¿hay unas calles donde...? ¿es un área que es la peor o en general la gente no está abiding en general la mayoría de la gente no está abiding en eso y en realidad hicimos una abordación target en una nombra en la oeste donde la departamento partió con nosotros y salió de puerta a puerta para pedir a la gente que mueve sus vehículos y regresó el siguiente día y la gente regresó en ambos lados de la calle en general en toda la ciudad la gente no está siguiendo los pasos de estacionarse tomamos pasos durante la tormenta donde estábamos con los bomberos y la policía y la troca todo junto y estábamos tocando en puerta y si la gente no movió el vehículo no lo estábamos llevando porque llega a un lugar donde el nivel de nieve que se acumula en la orilla de la calle es tanta que entonces cierra la calle y puede causar problemas con los vehículos gigantescos de bomberos y la policía donde no pueden responder si hay una emergencia le queremos recordar a los oyentes por favor sigan las reglas de estacionarse y muevan sus vehículos en la forma que hemos indicado de los par y los impar hay una multa no quiero pensar para las personas que no siguen las reglas es una multa para alguien que no sigue el rumbo si alguien llama es un ticleto emitido por el departamento y creo que son 20 o 20 si hay una multa le dan un ticket pero también si usted ve si su vehículo sigue estacionado en una forma incorrecta la ciudad puede remover su vehículo y llevarlo al impound donde tenemos vehículo al corredón al corredón so muy bien last week doing a debris brush pickup. We're going to be starting that pretty heavy on Monday so we're going to go all next week. If residents have brush they want picked up they need to call 3-1-1 and schedule that and we also opened up our yard waste drop-off site and that will be open until February 23rd from 9 a.m. to 6 p.m. Es muy importante, Chewy, durante la tormenta tuvimos más de 500 árboles que cayeron y tuvimos que, so, en el proceso hemos removido todos los árboles que estaban bloqueando calles o la calzada. Ahora estamos entrando al nivel donde le pedimos a los residentes de que si habían ramas que cayeron por la tormenta de que lo pongan al frente de su casa en la área después de la calzada. Eso es lo que le llamamos la área de la ciudad antes de llegar a la calle. Está entre la calle y la calzada. No bloquee la calzada, pero si usted tuvo, si hay ramas que cayeron, si la puede poner en esa área, mejor todavía si la puede, si son largas, romperla y ponerla ahí. Empezando el lunes, el equipo de Hyman con otro equipo de la ciudad van a empezar cuando el día normal de recoger la basura de su casa, ese día ellos también van a recoger cualquier rama que está en la orilla que usted ha puesto. Muy importante de que no, no le estamos diciendo de que corte árbol y que lo ponga, es rama que se han caído, póngala en la orilla. El día normal donde la ciudad pasa por su vecindario a recoger la basura, empezando el lunes, nosotros vamos a recoger las ramas que están en la orilla que usted ha puesto. También abrimos el lugar que está en la Battlework, donde usted puede llevar las hojas, ramas que han caído por la tormenta, puede llevarlo ahí, estamos abiertos todos los días esta semana, de 9 de la mañana a 6 de la noche. Puede ir, tiene que ser un residente de la ciudad, enseñar algo que enseñe que usted vive en la ciudad y puede ir a cuanta vez se quiera entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. El proceso de recoger va a ser solamente la semana que viene, de lunes a viernes, terminamos el viernes, porque ya para el viernes hemos ido en todos los lugares donde recogemos la basura, y el sábado que viene, que el sábado, el sábado que viene, que el 23, no este sábado, pero el sábado de la semana que viene, de lunes a viernes de la semana que viene vamos a recogerlo basado en el día que se recoge la basura en su lugar, en su vecindario, el lugar se va a mantener abierto en la Battleworth hasta el sábado 23. El sábado 23 a las 6 de la noche, cuando cerremos, ya no abrimos otra vez hasta la primavera, normalmente cuando abrimos. O puede, o pone la rama en la orilla de la calle para que la recojamos. Una de las cosas que le quiero recordar a los oyentes, de que su día de recoger la basura es el lunes, y usted pone la rama, el malte, es, usted tiene entonces que es, va a ser su problema para, va a tener que llevarlo al lugar antes de que cerremos, o ponerlo en el patio hasta la primavera para que lo pueda llevar al lugar. Tiene que ponerlo en la orilla de la calle, no va a tardar que cuando saque el buzón de su basura, para que nosotros la recojamos, basado en el día que recojamos la basura en su vecindario. Ok, entonces entiendo que si las personas les toca sacar la basura el lunes, ese día tienen que sacar también su rama. Cualquier rama que ha tenido, lo pone en la orilla y la vamos a recoger. Si el día es el miércoles, el miércoles pasamos para hacer eso. Si el día es el jueves, y ya no vamos a regresar, pero vamos a mantener el lugar que está en la Battleworth, donde lo puede llevar gratis, abierto hasta el martes 23. Tom, ¿tiene algún costo, James, tiene algún costo el recoger la basura de las ramas? No, va a ser gratis, pero acuérdense, solamente ramas que fueron, que cayeron por la tormenta, y lo vamos a recoger gratis. Muy bien, esto ya empieza el próximo lunes. Del lunes hasta el viernes, el sábado, el último día que el lugar donde llevamos las ramas, en el Battleworth, va a estar abierto hasta las 6 de la noche y después terminamos todo ese proceso. Muy bien. ¿Alguna recomendación? ¿Todavía va a haber más nieve este año o ya se terminó? ¿Quieres más? No, no creo que el viernes se terminó. Nuestro avión es de cerca de 75 inches, y estamos en 56, 57, con la mayoría de eso llegando en los últimos 30 días. En general, recibimos aproximadamente unas 75 pulgadas de nieve cada año. En la última dos semanas, hemos recibido 40 y algo de pulgadas. La realidad es que lo más probable va a nevar otra vez, vamos a recibir más nieve, y por eso que estamos aquí en la radio, para que usted nos ayude en el proceso de ayudarnos con estacionar su vehículo, y también el proceso que vamos a empezar la semana que viene a recoger las ramas. Las ramas, sí. Voy a decir 10 más de inches. 10 más de inches. Muy bien. Y Jaime, la predicción de Jaime, que vamos a tener al menos 10 pulgadas más de nieve antes de que termine la temporada. No es posible. Vamos a poner aquí a la radio después de la temporada, y vamos a ver, vamos a medir. Tom, hay mucha nieve acumulada, y se supone que, bueno, corrió un rumor de que se iba a inundar Grand Rapids, que el río se iba a desbordar. ¿Qué tan cierto es este rumor? Personas estuvieron llamando el día de ayer, en el transcurso de esta semana, que si sabíamos algo acerca de ello. ¿Qué tan cierto es la ciudad? So, because of the storm, there were some rumors in the community that very likely the river was going to overflow, and we were going to have issue with cresting above the line where it should be. Is that true, or are we past beyond being concerned? We're beyond the point of being concerned, but it was something we always had to keep an eye on. During this time, we were monitoring the river, and the conditions, and how much ice was on there. And we had a community not too far from us that was having some significant flooding due to the ice jamming up in their community. So, yeah, we were keeping a close eye on it. We don't think we were ever in any danger, but you just never know what happens with that river. La realidad es que durante el proceso de la tormenta teníamos empleado en que eran parte de mantener, medir cómo estaba creciendo el río y hasta qué altura iba a llegar. So, nunca, aunque llegamos a un momento donde estaba creciendo a un nivel donde quizá teníamos que cerrar un parque aquí o allí porque están bien bajos y muy cerca del río. Pero al final todo eso pasó y no estamos preocupados de que van a haber inundaciones por la tormenta. Seguimos revisando el río constantemente porque si vienen dos o tres más tormentas que tenemos que mantener, asegurarnos de que todo está bien. Pero no tienen que estar preocupados residentes porque el río ha llegado a un nivel donde por la tormenta no tuvimos que estar preocupados de que van a haber inundaciones. Estamos bien, estamos bien. Perfecto, muy bien. Tom, ¿qué cambios van a ser, no sé si James lo puede decir, acerca de los cambios del lugar donde se llevan los desechos de las ramas y todo lo que es los desechos de las yardas? We heard that there are going to be changes at the yard waste facility. Can you just briefly explain what changes we're thinking about making? So we have a yard waste drop-off site. We also do curbside collection with carts and bags. That material was brought to a location that we have on Butterworth, 2001 Butterworth. And from there it was ground up and transported to another facility which was a registered compost facility. We've been exploring and evaluating having our own site become a registered facility. And I went before the City Commission on Tuesday to award a contract to enter into an agreement with another party to run that operation for us. We're very excited about it. It's a very sustainable move for us. It'll be a cost savings in the long run for us. And we're going to be able to provide compost material to our residents at no charge as well. That was part of the agreement. So, it's the place that we have where all the people who live in the city can carry ramas and everything when we open. Normally it's open now because of the torment. But normally what we do is we carry all the material there and we pay a company to carry it to a place where they can process that material to create composting. How can we say it in Spanish? The material that we can put it in the plant and all that material so that the plant can grow. Abono. Abono. Yes, thank you. Abono. Abono. Reciente el martes llevamos una petición al cuerpo electo de que cambiemos de que ese lugar, llevemos el material y lo saquemos, de que procesemos, de que podamos procesar el material ahí mismo para crear abono. Vamos a trabajar con una compañía que hace eso en otras ciudades. Una de las ventajas que el requerimiento de la ciudad es de que cuando ya empiecen a procesar todo el material y creen abono, de que proveen el abono gratis a los residentes de la ciudad. So, cuando ya empezamos a procesar, ustedes van a poder ir, si usted es un residente, puede ir a ese lugar no solamente a llevar sus ramas y llevar su basura del jardín, pero puede llevarse al bono donde puede sembrar, ya no tiene que comprarlo, puede ir a buscar el abono gratis a ese lugar y eso va a ser una de las ventajas de lo que vamos a hacer. No solamente lo vamos a procesar y crear el abono, pero vamos a proveer ese material gratis a los residentes. Para que puedan. Para que puedan, si. Cuando tienen pensado ya iniciar con esto. So, when is it going to start and when is it going to be ready for Chewy to go and get some composting? Well, the process of actually composting will take about 10 weeks once we get the operation up and running. The contractor that we've hired is anticipating coming on site in the springtime. So, I would suspect if I was going to give you an estimate Chewy, it's going to be summer time before material will be available. Ya empezamos. El primer paso tomó de entrar en un contrato con la compañía. La compañía tiene que venir y preparar todo el lugar. Tenemos que hacer varios trabajos para preparar el lugar y después ellos tienen que empezar a procesar y dura el proceso. Cuando ya ellos estén listos de empezar a procesar el material para crear el abono, el proceso dura aproximadamente unas 10 semanas. So, puede ser que ya para este verano o para llegando a mediados del verano, puede ser de que ya tengamos material que podemos proveer a la comunidad. Pero cuando ya estemos llegando cerca, venimos aquí a la radio y hablamos de cuándo va a estar listo. De los avances ya realizados. De los avances de eso. Tengo algunas preguntas en Facebook. No sé si es referente a la ciudad. Dice, una pregunta a la ciudad. ¿Qué pasa cuando un par de días la ciudad no ha podido pasar a limpiar la calle y esto está provocando accidentes? ¿Un número donde comunicarse y hacer este reporte? ¿O cómo podemos pedir que estas calles se limpien? Sobre todo donde hay escuelas y niños caminando. Entonces, una pregunta a través de Facebook es, ¿cómo podemos reporte a la ciudad cuando las residencial streets no han sido plazadas hasta el punto de que es difícil para los niños que trabajan y puedan ir a la escuela y incluso puede causar accidentes porque de la acumulación de la snow? So, un número que podemos llamar. ¿Cuál es el proceso que la ciudad usa para asegurar que podemos minimizar eso? Sí, vamos a tomar solicitudes de servicio para los residentes que tienen las calles que no han sido plazadas o quizás no han plazadas como pueden ser. Pueden llamar 311 y eso será dirigido a nuestras cruces para poder llegar ahí y plazar esas calles. Jaime, ¿no quiere recordar que pueden llamar al 311 y reportar si una calle no ha sido limpiada? Y así nosotros podemos entonces enviarle a alguien para que la limpie. James, do you want to talk about how the neighbors can partner with the city while they ensuring the cars are moved and we can even work with them so we can go after we know that they have accomplished that and come and plow it and clean it up? Yeah, we certainly want to work with neighbors if they are able to move their cars and get them out of the way, simply calling us, we can try to make that happen. We'd probably have to set up a certain time that we would come down that street and get it cleared out so they don't have a problem with parking their cars or walking across the street. They would call 311 and try to set that up. Usually our process, we clean primary. Yep. Will you talk a little bit about that and then I can... So we have a priority, how we handle the city streets and our first priority is all the major streets. We call them first attentions. That's Michigan Hill, which has always been a challenge for us in the wintertime. Fuller, Lake Michigan Drive, the streets that carry the bulk of the traffic through the city. And once those are in good shape, then we transition into what we call our local plow, our neighborhood streets. And that includes alleys and dead ends and cul-de-sacs. And that typically takes us, once we start, anywhere from 24 to 36 hours to get through the entire city. But if the cars are in the way when we come through, you know, we're moving on to the next street. So, in some cases, if we can't get down the street with a big truck, we have to back out because we can't get all the way down the street. So, it's very important to the person who asked the question. The answer is to call 311. But one of the things that Jaime wants to remind you is that, if we haven't been able to clean because vehicles are still in the right area, many times the car comes and if it can't pass because people are in the right area, they can only clean up one area of the street or not. One of the things that we can do, if we call 311, is to coordinate with the residents so that they move all the vehicles. We can then go and clean up and clean up and clean up that part of the street or all the street. It's very important. It's very important that the residents understand that when they are snowing without stopping, the first step that the city has is to clean up all the main streets. We are talking about the street of the Bulletin, the street of the Division, the street of the 28th, all the main streets where vehicles are passing. The second step, when we finish cleaning all the main streets, is to go to the residential streets. And we also go to the streets where there is no exit. But it's very important to understand that if it is snowing, we don't have to go to the main streets. Because it may be that we take from the morning to... How long does it take to go through all of the primary streets? Well, it depends on the snow. Well, let's just say, we start in the morning. How long we're taking... The primary streets? Yeah, just primary. We can probably do it in about six to eight hours. So, imagine, if it is snowing, and we start in the morning, from six to eight hours, to go to the whole city, to the main streets. But imagine that it is still snowing without stopping. Since we finish going to the streets, we go back again, and it will be six to eight hours more, where we have to go to the main streets. And if it is snowing on the third day, we go to the main streets without stopping. So, there are days, two, three, four days, where everything we are doing is only the main streets. When it is snowing, and we have finished all the main streets, we go to the residential streets. That's why sometimes, if you don't see one of the cars for one day or two, but if that is the reason, it is because it has been snowing without stopping. If it has been snowing, and you see that it has been snowing, remember, that it takes approximately eight hours to clean all the main streets. Llámese at 311, let us know, let us know with you, so we can move the vehicles to clean the streets. Very good. How many trucks do we have total in the weekend? We have 35 big trucks. We have 35 trucks to clean the streets. James, otra de las preguntas que me hicieron durante esta semana es que las banquetas, o la calzada, no las limpia la ciudad. ¿Quién es responsable? Y, sobre todo, cuando los niños van a la escuela, las banquetas no están limpias. ¿Quién se encarga de eso, y cómo pueden denunciar esa parte? What about sidewalks? You know, when people, they don't clean it, it's hard for the kids to get to school because there is no place to walk. So, who is responsible for it and how can residents report to the city? The residents are responsible for the sidewalk that's part of their property. So, that's the edge of the right-of-way. So, if it's on their property, they're required to maintain it. They're required to shovel it and remove the ice. That helps the kids be able to get to school, helps other folks be able to walk down the sidewalk. We certainly take care of our own sidewalks from the city standpoint, but residents are required to do that. And if they find that some are not, they can call 311 and report a sidewalk that needs to be cleared. Los residentes, la persona, todos ustedes, nosotros que vivimos en la ciudad, somos responsables de limpiar la calzada, remover la nieve. No es la responsabilidad de la ciudad, pero es la responsabilidad de cada persona. Si la cesión de la calzada enfrente de su casa, usted es responsable de remover la nieve. El reglamento de la ciudad es de que cuando pare de neval, usted tiene 24 horas para limpiar la calzada. Después de eso, si usted no la ha limpiado y ha pasado 24 horas después de que ha terminado de neval, usted puede llamar al 311 y reportarle a esa persona. Entonces enviamos a alguien de la ciudad. Una de las cosas que hicimos con la tormenta más recientemente es de que porque vino la tormenta y fue tan fuerte y paró y después regresó, de que decidimos no empezar a enforzar la regla de la ciudad, porque sabíamos de que era bien difícil para la persona poder limpiar la calzada, porque la tormenta vino, paró y regresó. Pero normalmente la ciudad cuando pare de neval 24, usted tiene 24 horas para limpiar la calzada de la nieve, remove toda la nieve y si no lo hace, el vecino puede llamar al 311 y reportarlo a la ciudad. Muy bien. Nos dice por acá otra pregunta. Dice, los peatones pueden transitar por la calle ahora que están las calzadas llenas de nieve o no pueden hacerlo? Si las camisetas no son claras, ¿pueden caminar al lado de la calle? Esa es la pregunta. No deberían. No es seguro estar en la calle. La respuesta es no. La calle es para los vehículos. La calzada es para el peatón. Yo sé porque es bien difícil, pero es muy importante que trabajemos como comunidad. Una de las cosas que le quiero recordar a los oyentes es que trabaje con su asociación de vecinos para coordinar y ayudarles a remover la nieve así los niños pueden llegar a la escuela y que la calzada esté limpia de la nieve. Tom, la ciudad tiene asociaciones de vecinos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Los vecinos saben de esas asociaciones? Tenemos cada vecindario. Hay unos cuantos vecindarios que no tienen, pero en la mayoría de los vecindarios hay asociaciones de vecinos. Y la asociación de vecinos la puede encontrar, si quiere, en la página de la ciudad. Puede poner la asociación de vecinos. Tenemos la lista de todas las asociaciones de vecinos. Si usted vive en un vecindario, puede decirle al llamar al 311, puede decir ¿Cuál es mi asociación de vecinos? Yo vivo en este vecindario y podemos ayudarle. Pero cada vecindario tiene una asociación de vecinos. Hay varios que no tienen, pero muy pocos son los que no tienen asociaciones de vecinos. Y si no hay una, quizá ustedes pueden formar una. Muy bien. ¿Pueden llamar para pedir información del vecindario al 311? Sí, sí, pueden llamar al 311. ¿Cuál es el 311? Es no solamente para información de servicio, pero en general de la ciudad. Muy bien. Bueno, esta es la oportunidad. Si usted tiene algún comentario, tiene alguna petición, tiene alguna pregunta, por favor, llame. Puede llamar directamente a la ciudad, marcando al 311. O si tiene alguna pregunta para el director de los servicios públicos, el día de hoy, pues aquí está. Es la mejor manera de enterarse de cómo resolver una situación. Le invitamos a que marque 616-805-1958. Gracias a las personas que están comentando. Por acá, Diana Carrizales nos dice, gracias por la información. Necesitamos ayudar cooperando para pasar este invierno. Cooperemos todos. Sí, y es el mensaje hoy en día. Por favor, ayúdenos. El equipo de Hyman puede pasar por su calle hoy en la mañana porque es el día de limpiar. Y si no puede limpiar, solamente puede limpiar un lado porque la gente... O no puede limpiar ningún lado porque hay gente que está siguiendo la regla y se estaciona en el lado correcto y otra gente no. Entonces, solamente pueden limpiar el medio. Y lo que queda es dos orillas de la calle llenas de nieve. Eso es muy importante de que nos ayuden. Muy bien. Bueno, pues ahí está la información de los cambios también que se están haciendo en este lugar donde usted deposita los desechos de la jardinería. Como son ramas, hojas y pasto que esto es prácticamente lo que es el verano. Algo más que de los cambios, Tom, sino para preguntarles acerca de una academia que están trabajando en obras públicas. ¿Eso es verdad o es mentira? Bien, si no, sino que tiene realmente eso. Si no, nos ayuda a preguntarles acerca del sitio que nosipsó la acción. Un local, a public works academy. Entonces, vamos a hablar de eso. Sí, así que la ciudad, en partnership con otras municipales de la ciudad, y los mexicanos públicos públicos municipios, hemos desarrollado en partnership con la Cierta Agrípes Community College. Un local a public works academy. Nos encontramos en este negocio que estamos teniendo algunas dificultades en obtener a las personas interesadas, en particular la generación más joven, interesadas en trabajar en los trabajos públicos. Los trabajos públicos atrecen a todos los residentes de este estado. Si quieres podemos responder. Vamos a la línea telefónica. La mejor gerra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Estamos en Platica con la ciudad de Gran Rapid. Sí, mira. Pues mira, me encanta el programa. Gracias. Porque ahí uno saca muchas dudas o escucha las respuestas sin preguntar. Pero una pregunta que yo tengo porque aquí en el barrio donde yo vivo siempre es lo mismo con los carros. No se parquean donde tiene que ser. ¿En qué barrio es, perdón? Ahí yo vivo entre la Burton y la Frank. Burton y Franklin, ok. ¿Y cuál es su queja, perdón? Los carros no se estacionan donde tienen que estar. Entonces, normalmente las salidas del parking quedan bloqueadas de nieve cuando pasa el carro por lo mismo. Porque los vecinos no cambian sus carros. Entonces, ese es un problema. Por ejemplo, si yo tengo los dos carros, tanto enfrente de mi casa como el del vecino de al lado, mi salida queda llena de nieve. ¿Me entiendes? Entonces, es bien difícil salir. Abazcan los carros. Algunos carros son pequeños. Entonces, no podemos salir. Es bien difícil. Siempre es el mismo problema cada año. No porque ahorita fue una tormenta fuerte, fuerte no. Sino que cada año es lo mismo. Y a veces uno no quiere llamar porque hay que seas nice con el vecino, no le eches a la ciudad. Es bien difícil. Para la persona, just talking about how frustrating it is when the neighbor follows, you follow the rule and move your car, and then your neighbors don't follow the rule, and when you end up with an area where eventually you cannot even park in there, and that's the only area where you can park, so you don't have any driveway, and your car gets stuck, and you can, you know, it's very challenging when you actually follow the rule and your neighbors don't follow the rule, and, you know, and the notion of calling the city on your neighbor is one that the person was talking about how, you know, it's not easy, you know, to think about calling your... That's correct. So the person was just talking about that. That's a tough issue. You know, ideally everybody would follow the rules, and they would move their cars, and unfortunately the people that do follow the rules, and then all of a sudden they'll get snow from their neighbor because they haven't moved their car, and then the plow comes in and pushes snow into their driveway. Pero una de las cosas que le quiero decir a la persona que llamó recientemente es de que sería bueno de que, de hablar con el grupo de vecinos o la asociación de vecinos y hablen con ellos en su área, de que le ayuden a ustedes en promover, de que toda la persona sigan las reglas, y ellos pueden hacer una buena labor porque también en la asociación de vecinos tenemos policías de que normalmente visitan las asociaciones de vecinos para ver cómo ellos pueden ayudar al vecindario. Eso sería una forma a la oyente. También al final del día tienen que llamar al 311 y reportar a su vecino porque si ellos reciben un ticket, ellos entonces van a realizar de que tienen que seguir las reglas. Y muy importante de que ellos entiendan de que si no siguen las reglas y le damos un ticket de que vamos a remover su vehículo y llevarlo al, ¿cómo dijiste, Chuy? Al correlón. Al correlón. Porque tuvimos más recientemente, durante la tormenta, llevamos tanto vehículo al correlón de que se nos llenó. Pero muy bueno de que llame al 311 o hable con su asociación de vecinos para que le ayuden. Porque estoy de acuerdo con usted, es bien difícil cuando ya la nieve se acumula en la orilla de la calle porque personas no siguen las reglas. Disculpe, ¿usted conoce y sabe de la asociación de vecinos? Me parece que a mí me corresponde García Farr. Ok. Sí, sí, es la que le corresponde. Sí, sí, es la que le corresponde. Y ellos, es una buena, todas son asociaciones de vecinos muy buenas. Ellos le pueden ayudar en asegurarse de que con la policía que ellos trabajan, le ayuden a enforzar esa regla con los vecinos. Muy importante. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra comentario? Si llamo al 311, ¿esto es confidencial? Sí, sí, sí. No le vamos a preguntar. Nosotros no nos vamos a llamar al vecino y decirle, fue Pedro que vive en la dirección. No, nosotros no damos esa información. Nosotros solamente reportamos de que alguien se quejó de que ustedes no están moviendo el vehículo. Ok. Bueno, gracias. Es que digo, es difícil tener aquí a los vecinos y pues estar contentos, pero tampoco queremos ocasionarles tantos problemas. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí están los comentarios. Aquí tengo otro comentario, Tom, precisamente de las denuncias. Dice, otra pregunta. Cuando uno reporta algo a la ciudad, primero te piden tu nombre para tomar el reporte y esto causa problemas. ¿Por qué pedir el nombre y se lo dan al que fue reportado? Esto causa problemas. Por eso nadie reporta. ¿Por qué la ciudad no toma el reporte anónimo para no causar problemas? Sí, sí. Usted no tiene que dar su nombre. Ustedes, pues, cuando llaman al 311, dicen, yo quiero mantener anónimo, no quiero dar mi nombre. El problema que tengo es que hay un vecino en esta área, en esta dirección. En la dirección tal. Y ya. Es lo único que tiene que hacer. No se siente obligado o obligada de que tiene que dar su información. Y puede decirle al 311 que no quiere dar su nombre y está bien. Eso no es problema. Muy bien. Bueno, volvemos. La pregunta es, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que dar nuestro nombre si nos llamamos 311? Un problema que no tienes que. Puedes llamar 311, reportar el problema y no necesitas dar tu información. Muy bien. Estamos en el tema de la Academia de Obras Públicas. ¿Qué tipo de...? Ok, let's go back to the topic. Perdón, perdón. La Academia. So... Like I said, we were having some struggles getting applicants, qualified people to apply for our jobs. You know, we hire a lot of people in the city of Grand Rapids, and it wasn't just a city of Grand Rapids initiative. It was really a statewide initiative in partnership with Grambas Community College. We ran our first Public Works Academy last fall. Is it free? Last summer. Nope, it's not free. What's the cost? It's actually $625, but if you live in the cities of either Grand Rapids, Kentwood, or Wyoming, it's only $25. It's only $25 if you live in the city? If you live in Grand Rapids, Kentwood, or Wyoming, it's $25. So, what's the purpose, what's the outcome of the Academy? It's to beget initial training in Public Works, and I have a listing of the curriculum. It's OSHA training, which is really required for getting in and out of holes or confined spaces, blood-borne pathogens, CPR, overhead crane, high lows, rigging. So, it's everything you need to know to get a job in Public Works. It's everything you need to know to come in as an entry-level position, and then advancement would happen after that. So, it's very important, and this was in coordination. What's the cost of $625? $625 para completar el currículum de esa academia, pero si usted vive en la ciudad de Grand Rapids, Kentwood, en Wyoming, si usted vive en la ciudad de Grand Rapids, en la ciudad de Kentwood, o la ciudad de Wyoming, es solamente $25. O sea, los $600 se le van. Son solamente, si usted vive en la ciudad de Grand Rapids, Wyoming, o Kentwood, el costo de completar el currículum de la academia, así puede tener el entrenamiento que usted necesita para entrar a un trabajo dentro del Departamento de Servicio Público. No solamente en la ciudad de Grand Rapids, pero en otras ciudades, en Wyoming, o en Kentwood. Si usted vive en la ciudad de Grand Rapids, Wyoming, o Kentwood, es solamente $25. Y puede ir a la... Son clases donde usted aprende todo lo que tiene que saber para ser un empleado dentro del servicio público. James, ¿cuántas clases son? ¿Y qué tiempo es cada clase? We have a class that's starting on Tuesday, next week. So it's February 19th and goes through April 11th, and it's two days a week, and it's 9 a.m. to 3 p.m. So you're going to have to give me a day. It's an excellent opportunity for your listeners to get some training if they're interested in getting into a type of work in Public Works, where you could be a truck driver, you could be working on a water main, you could be working on facilities. There's a whole host of jobs within the Public Works arena, and the idea is that we want to grow our own. So we, you know, 10, 15 years ago, we used to get 100, 150 applications for an entry-level job, but now we're getting anywhere from 30 to 40. And I'm very happy. And I'm getting asked of Jue. Jue has the… Oh, la tiene en español. Wow. So, normalmente, hay una clase que va a empezar este martes que viene. Va a empezar febrero 19 y termina abril 11. ¿Pueden registrarse aquí o no? Sí. Oh, personas pueden registrarse si quieren. Muy importante, los oyentes que escuchen, si quieren ser parte de esta academia, el precio de Normansource es $625, pero si usted vive en Grand Rapi, en Kenwood o Wyoming, es solamente $25. Y va a recibir todo el entrenamiento que necesita para trabajar dentro del servicio público, dentro de la ciudad de Grand Rapi o Kenwood o Wyoming. La clase que va a empezar, la próxima clase empieza febrero 19 y termina abril 11. Son de 9 de la mañana a 3 de la tarde, los martes y jueves. Y si quiere registrarse, tenemos la información, Chuy, tú tienes la información en español. Pero muy importante, they got to register by the end of the week, if it's going to start on Tuesday. Si usted está escuchando, por favor, tiene que registrarse al final de esta semana a solamente $25. Y usted puede empezar, la clase empieza febrero 19, termina abril 11, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, martes y jueves. Y usted puede, por $25, recibir el entrenamiento que necesita para empezar a trabajar dentro del servicio público de la ciudad de Grand Rapi, Wyoming o Kenwood. Muy importante, se registre antes de terminar esta semana, si usted quiere ser parte de la clase que va a empezar el febrero 19. Muy importante. Muy bien, puede ir a grccedu, diagonal, public works. Ahí puede registrarse. Chuy, quizá la puede poner en tu página de Facebook, si quiere. Aquí vamos a poner ahorita en el video. Y váyase a la página de la mejor, de Facebook, y puede ir a grcity.edu forward slash public works. Y puede ir ahí, registrarse. La información Chuy la va a poner en su página de Facebook. Muy importante, tiene que registrarse. Si usted quiere ser parte de la clase que empieza febrero 19, tiene que registrarse. No más tardar del final de esta semana. Muy importante. Para los padres que están por ahí, los jóvenes, ¿de qué edad pueden empezar? Si hay alguien que está, un joven que quizás quiera... Si hay un 18 años, es el requerimiento. El diploma de la escuela o el GED es recomendable. La licencia de la driver's valida. La mayoría de los individuos que trabajan en el trabajo público tienen una licencia de la driver's comercial, pero una de las cosas que quiero asegurar que los oyentes entiendan es que los partners que son parte de esta academia garantirán una entrevista a nadie que gradua de este programa. Y nuestros trabajos comenzan a $15 por hora, con beneficios. Tienen que tener al menos 18 años, porque es personas que pueden, desde que terminen la academia, empezar a trabajar. Muy importante de que tienen que, no solamente tienen 18 años, pero tienen licencia de manejar, porque para trabajar en el área de servicio público, puedes manejar camiones y cosas así. Lo van a entrenar, pero tienen que tener la licencia básica de manejar. Y muy importante, si su joven está en la casa, 18 años, puede ser parte de la academia. Y he garantizado una entrevista con uno de los departamentos de la ciudad de Gran Rápido, Wyoming, para un trabajo. Garantizado. Después de terminar el curso. Y bueno, prácticamente es un mes. ¿Qué más puede usted esperar? Esta es la información que tenemos, muy valiosa. Por favor, si usted sabe de alguien, comparta este video, comparta la información. Y si tiene alguna duda, pueden llamar al 311 para saber más acerca de esto. ¿O a dónde pueden llamar? Si tienen alguna pregunta muy importante, llamen a la escuela de Gran Rápido de GRCC. Sí, el teléfono es el 616-234-2542. El teléfono es 616-234-2542-2542. Muy importante que se registren. Pueden ir a la página del internet. Chuy va a poner el enlace en su página de Facebook. Y muy importante que se registren. No va a tardar el final de esta semana. Perfecto. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, Tom. Algo más, James, que quieras compartir con nosotros. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? I would be remiss if I don't mention to your listeners about recycling and the contamination. Making sure that they put good clean material in there that's appropriate material. We are still seeing some contamination of trash and other things being put into recycled containers and we would certainly appreciate if you could pass it on. So, to end the conversation, please remember, please, you gotta help the city. Tiene que ayudarnos. No puedes poner basura en el contenido de reciclaje. Por favor, ayúdenos. Porque cuando pone basura en el contenido de reciclaje, en vez de ser un servicio gratis de la ciudad, tenemos que pagar para botar todo ese reciclaje y se convierte en basura. Y hace mucho daño. So, ayúdenos. Basura en el contenido de basura, reciclaje en el contenido del reciclaje. Muy importante. Muy bien. Pues así llegamos al final de su programa Platica con la Ciudad de Grand Rapids a través de la Mejor QR. Gracias James, gracias Tom y seguimos informándoles. Hasta la próxima.